Hola chicas hermosas, deseo que están muy bien y el día de hoy les traigo este diseño de uñas que ya se los dejé en fotitos es un diseño bien bien fácil y yo te animo a que lo hagas porque está muy fácil y que lo practiques y no te sale vas a ver que te va a quedar muy bonito y te dejo los productos que yo ocupé, ocupé este esmalte, ya saben que yo sin él no vivo lo ocupé de base como siempre, es muy bueno, se los recomiendo mucho el siguiente esmalte que ocupé es este de Clean Color ocupé este esmalte negro de Bisú este esmalte tan bonito de línea de oro que es este hermoso color turquesa les recomiendo muchísimo estos esmaltes de esta marca porque son buenísimos también ocupé este tono menta de la misma marca de línea de oro este tono de esta marca ocupé este que es un esmalte que matifica pero bueno este es opcional son todos los esmaltes que ocuparemos para este diseño y ya saben, también algo bien importante es usar acetona y un q-tip para limpiar esos excesos y también lo que vamos a ocupar chicas será un pincelito una punta fina yo tengo este, tú puedes ocupar lo que quieras también vamos a ocupar este puntero que tiene la punta este muy chiquita o puedes ocupar también un pasador yo lo que hice fue abrirlo para que fuera más cómodo usarlo y podemos ocupar este cualquiera de sus puntas esto será todo lo que vamos a utilizar para hacer este diseño tan bonito y espero que te guste y te quedes a ver el video así que empezamos lo primero que hay que hacer y que es bien importante ya saben que deben aplicar su esmalte con brillo aunque sea o alguna base que les ayude a nutrir las uñas voy a pintar esta uña en medio con un color menta voy a aplicar el esmalte dorado en las demás uñas y a este del dedo anular vamos a darle otra capita porque como ven no queda muy uniforme el tono una vez que con los esmaltes lo que haré será aplicar un esmalte mate pero solamente sobre las uñas que pinté de color dorado vamos a aplicar el mate ¿por qué hago esto? porque al aplicar este esmalte mate será que resalte más este tono turquesa que a continuación voy a hacer y el diseño de leopard print entonces con esta finalidad voy a aplicar el mate voy a poner las manchitas color turquesa o sea como si fuera el relleno pues voy a ocupar este vamos a ponerlo de poco en poco para que no se nos seque ok y vamos a tomar con lo que tú hayas elegido y vamos a tomar bastante y vamos a empezar a hacer como tipo manchitas pero en sí que no tengan una forma en especial ok ya que esperamos que secaron bien nuestros puntitos turquesa que acabamos de poner vamos a ocupar el esmalte negro con el mismo puntero, pincelito, lo que hayas ocupado y vamos a tratar de bordear un poco estos círculos pero no completamente sino muy poquito para que quede el efecto que estamos buscando y vamos a empezar a hacer Así va quedando, vamos a hacer todos Aquí en esta uña, veo que hay mucho negro No te preocupes que no hemos arruinado nada, esto se puede corregir Vamos a ocupar el esmalte que pusimos antes, que es el turquesa Vamos a poner tantito y vamos a poner encima este mismo Mira, te voy a enseñar cómo Tomamos y donde tú sientas que hay mucho negro, vamos a pintar otra vez Mira Mira Y así lo haces en las uñas o bueno pues en los huequitos que sientes que hay mucho negro Y que se perdió este turquesa tan bonito, pues lo haces Ok, no pasa nada, no te preocupes Para el corazón vamos a ocupar este esmalte Y aquí es donde vamos a necesitar el pincelito Vamos a hacer el corazón acá, yo lo voy a hacer grande, quiero que quede grande Y vamos a tomar Vamos limpiando un poquito para que no quede tan cargado Y vamos a hacerlo a pequeños trazos Listo, ok Vamos a hacerlo de a poquito en poquito Hacemos primero el contorno Ok, ya ahí está Ahí estaría el contorno Y ahora vamos a rellenar Así quedaría Ya nada más esperamos a que se sequen Y en lo que se seca Podemos ir quitando los excesos de las orillas con un Q-Tip Y con acetona Lo último que hice yo fue aplicar mi brillito Ya nada más apliqué este esmalte para dar brillo en el dedo ondular Que es donde hicimos el diseño de corazón Nada más ahí lo apliqué Y pues así quedaría el diseño Mira, qué bonito queda Queda muy muy bonito el diseño Y espero que te haya gustado Lo hice con mucho cariño Y te animo a que lo hagas Que lo practiques Verás que te va a salir muy bonito Y puedes cambiar los colores Si tú quieres claramente Y bueno Espero que te haya gustado Y antes de seguirte No te olvides Dar me gusta al video De comentar Y si no lo has hecho También suscríbete a mi canal Y puedes dejarme sugerencias Acerca de qué videos te gustaría ver En mi canal Y espéralos pronto Que yo estaré haciendo todo lo posible Para poder hacerlos Cuídate mucho Nos vemos en un próximo video Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!